Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Mi nombre es Debbie, para quien no me conoce Y para quien me conoce, también sigo siendo Debbie Y sigo contando chistes más Les quiero mostrar en esta oportunidad Estos tres diseños que me estuve haciendo Pero también les quiero ir contando Sobre este viaje que fue el que me inspiró A hacer estos diseños, que ahora ya tiene Un poco de crecimiento, porque bueno, entre una cosa Y otra no hice la presentación, ahora Lo estoy haciendo, mejor tarda que nunca mi amor Es que me había cansado, me había cansado De realizar diseños De imágenes que había sacado por internet Y un día pensé ¿Cuándo va a ser el día que pueda realmente Ir a un lugar y realizar Ese diseño que yo viví? Entonces, bueno, tuve la oportunidad de poder viajar Aproveché Saqué fotos a full Así que bueno, espero que les guste el video Yo ya tenía programado una sesión de fotos En la provincia de Mendoza Esto es en Argentina, por si Alguien fuera del país me está viendo Porque eso puede ser un video internacional Bueno, les cuento que tenía una sesión de fotos programada Tenía que renovar el book de modelaje Y bueno, y de paso también mostrar un poco Mi producción indumentaria Que estoy comenzando también Bueno, ahora voy a estar mostrando Estas fotos Que están volando por ahí Son las fotos que fui sacándome En este lugar, ¿verdad? Aprovechando el viaje Yo quería hacer algo distinto también Me recomendaron ir a este lugar Esto queda en la misma provincia de Mendoza En Uspallata La verdad, gente Que les tengo que contar Súper recomendable para ir Porque desde el momento cero Desde el momento cero Que ya estaba yendo en el colectivo En el camino así por la ventana Se veía todo Es un lugar Que te enamora desde acá Desde allá Del fondo, el alma Y te huele a la cabeza Sinceramente el paisaje es bellísimo Bueno, y en este lugar Había un lugarcito Que se llama La Ventana Y que yo quería ir Yo desde chica siempre iba al cerro Y me perdía en el cerro Me quedaba sentada ahí arriba Toda la tarde Y más cuando estaba triste o enojada Siempre me iba Cuando desaparecía yo estaba allá arriba Yo ya no vivo en San Juan Que es mi provincia Como que alejarme tanto tiempo De todo ese tipo de paisaje Que la verdad que me encanta Cuando supe que había un lugar Con semejante paisaje Obviamente que iba a ir Tenía que aprovechar y ir Bueno Pero no tan solo por eso Sino también el nombre Era La Ventana La Ventana Y yo, bueno El canal es el portal Entonces yo digo La Ventana Y vi la foto Por favor, tengo que ir Tengo que ir Y sacar una foto Y subirla al portal Y para mí no era la ventana Era el portal El portal Lo bauticé yo Desde el hospedaje Hasta la ventanita Que nosotros Los vamos a bautizar el portal Quedaba 10 kilómetros Caminando Me levanté como a las 5 Y entre que desayuné Que esto Que aquello Se me hicieron como A las 7 de la mañana Bueno, salí La verdad que me cae frío Perdón Me cae frío en el comienzo Yo me iba con calza corta Y el mismo frío Me quemaba las piernas Las rodillas Ni las sentía Bueno, yo en el camino Le iba mandando audios Y videos a mi familia Con mi hermano Hicimos un grupo de Whatsapp Así que Ahí a las 7 de la mañana Taca, taca, taca Todos los videos Ya en un momento Ya me querían como bloquear Ha sido eliminada Yo sacaba a pasear ahí En ese momento Yo sentía que Ellos estaban pasando conmigo Estamos en camino al cerro Me falta todo eso Recién me hice amigo De un perrito A ver si lo puedo saludar Vení para acá Mirá, mirá Ahí viene No había mucha gente En el camino Porque bueno Como les dije En los sábados A las 7 de la mañana Pero sí Me he cruzado con un par De personas Y que me saludó Con una sonrisa Oreja de oreja Hola, buen día Niña ¿Cómo andas? ¿Qué? Empezó temprano el trote Una cosa así Y la verdad Que encontrarse Con alguien Tan alegre Contagia Sinceramente Contagia Yo ya venía feliz Sinceramente Se me estaba cumpliendo Algo que yo estaba Deseando hace mucho tiempo Pero Pero Encontrarse gente así Como que Rebalzaba la energía Llego acá atrás Bueno, eso se llega a ver ahí Voy atrás con las fotos Bueno, llego Llegó un momento Del viaje Que la verdad Que todo el paisaje Estaba muy bonito Llego filmando todo Pero llegó un momento La ruta Y sinceramente La ruta No es mucho de mi agrado Así que psicológicamente Esto me fue agotando En este momento Ya me empiezo a enojar Las putas ¿Quién vota me manda Hacer estas cosas? Estoy cansada Esto literal Es una reconexión Con uno mismo Muy profunda Donde empezamos Donde empezamos Primero con la emoción Voy a ir a un lugar Donde no conozco Después empezás a cansarte Después ya te empezás a arrepentir Y yo que decía Vuelvo tratando Mi idea era Ir caminando Estos 10 kilómetros Tomando mate Tranquila Filmando Sacando fotos Todo contenido Para poder mostrar después Y a la vuelta Volver corriendo ¿Por qué? Porque yo tenía que devolver La llave Del lugar Donde yo me había hospedado Entonces como para recuperar Ese tiempo perdido Entre comillas Iba a ir caminando tranquila Y volver corriendo Mi objetivo De llegar a la ventanita La foto Fotos Selfie Y para subir Al portal Al canal Seguía en pie Pero Pero Me dijeron Tenés que Leer el cartel ¿Dónde estás cartel? Este cartel no venía más Sinceramente No estaba el cartel No lo veía Dije yo Bueno Vino un viento fuerte Se llevó el cartel Me quedé sin poder encontrar Dónde es que tengo que ir Así que me iba guiando Por Google Maps también Así que bueno Esa fue una buena opción Cuando encontré Ese bendito El cartel Que me dio Llegué Empecé a correr Adivinen Quién está llegando Mira Hasta te corro Hasta el cartel Mira Ya fue esta poca Había Me acuerdo que habían Tres Tres senderos Así Uno fue en el centro O sea que Acá estaba el cartel Tenía que ir derecho Y después a la izquierda Y a la derecha Bueno La señorita se fue por la izquierda Sigue caminando Tuki 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 Y de repente No había más sendero Ella fue en que sendero Ni que sendero Y cruzo Se me enterraba hasta la rodilla La tierra estaba como Súper blanda No Acá no Le iba a tener que dar la razón A mi papá Que era lo peor Que podía pasar Que yo le diera la razón A mi papá No, no, no Mi papá me decía No vayas sola Que te va a pasar esto Que te puede pasar aquello Mira que si te perdés Mira que si te caes No, no, no No le podía dar la razón A mi papá Así que yo ¿Qué hice? Me senté ahí Tranquila Medité Acá estoy embolada Porque sé que estoy enfrente Pero no lo veo No veo ¿Dónde tengo que ir? Lo estoy viendo O sea yo creo que Lo estoy viendo En realidad no sabía Yo pensaba que estaba enfrente Pero no sabía Sé que es ahí Pero no sé para dónde Tengo que ir Encima la tierrita esta Está muy blandita Ya me estoy quemando Me puse protector solar Muchas veces No sé cuántas ya Traté de encontrar El lado positivo A todo esto De pensar que Qué beneficio Le podía sacar Estos 10 kilómetros De energía gastada Pero encontré carillas La puta madre No me quiero ir Por favor Yo me acuerdo Ese momento Y es como que Ah ¿Por qué me pasó esto? Uno de todo Fue cuando yo vi En Google Maps Que El GPS me marca Como que me estoy alejando Yo Perdí la foto Que tenía Aquí me iba a guardar la foto Si con la foto Ya puedo saber Para dónde ir Estaba siguiendo un sendero Lo perdí O sea Yo aparecía acá Y la ventanita aparecía acá Yo ya me había pasado Como 3 kilómetros Más o menos 2 kilómetros Pone de 2 kilómetros Me había pasado Creo que estaba muy enojada En ese momento Y Estoy tratando De psicoanalizarme Y decir Bueno Por lo menos Llegaste hasta acá ¿A dónde? Llegué Quería ver la foto Quería ver la foto En el portal La puta madre Estoy enojada Esta está lavada Mate Que desastre Bueno Jari Ya a ver Que color ¿Qué estaba contando yo? Ay Sí que estoy enojada Bueno Así que empecé Con mi lista Mi lista De cosas positivas Que podía Rescatar Ay Dios No No Para Vamos a ver Las cosas positivas Hacía mucho Que no caminaba Solo Escuchaba la nada Solamente Mis pasos Bueno Pero eso lo puedo hacer En cualquier otro lado Yo quería ir Aquí A la Bueno Vamos a encontrarle Otra cosa positiva Porque como que La primera No me convence Mucho Supuestamente Supuestamente Tendría que haber Gente Con ganas De perderse También Acá Por lo menos Se preguntaba Para dónde Se perdía Ay Dios No puedo ver No puedo ver Los positivos Encima Acá Me estoy Re quemando El tiempo Ya se me estaba Agotando Por así decirlo Porque yo tenía La llave Del hospedaje Y tenía que Devolver La llave Cuando veo La hora Veo que me estaba Quedando sin batería Así que bueno Era como La verdad que fue Un momento De muchas emociones De enojo Conmigo misma Que yo decía Uy si hubiera salido Más temprano Si no me hubiera demorado Tanto en desayunar Y esto y aquello Esto y aquello Hasta que de repente Bueno tuve que hacer La lista De pros Y ponerme A relajarme ¿No? Porque Volverse loca No es la solución De las cosas En definitiva Podía volver a viajar Así que Me calmé Respire hondo Agarré mis cositas Estoy enojada Y triste Porque no 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 llegué Pero bueno Después Voy a tratar De volver a venir Cuando ya estoy en camino Voy recuperando la señal Del celular Porque Ya donde En el punto Donde me encontraba Había perdido Por completo la señal Entonces me empiezan A llegar los mensajes De mi papá Y bueno Le cuento Mira papi No he podido llegar Así que no te mando la foto No me he caído Pero sí me he perdido Y mi papá Que chiste Que chiste Que chiste Que yo te dije Que yo te dije Y yo Ay dios Si ya sé Que me dijiste Cuando yo estoy así Como que riéndome Con mi papá Giro a la izquierda Esa era No era aquello Que estaba allá Era eso Me parece que era eso Pero bueno Ya se me hizo tarde Así que no voy a poder subir ahí Pero me subí En uno chiquitito Mira Aquí estoy Mira para abajo Como para sacarme las ganas Y la verdad Que esto le dio Un poco de gusto A toda la caminata Que había hecho Porque no era lo mismo Caminar todo en ruta Que la verdad Que eso es algo que odio Por lo menos ya sé Que voy a estar ahí Bueno En realidad no tengo las cartesas Súper emocionada Porque yo pensaba Que estaba ahí Bueno Pienso Sigo pensando Porque en realidad Nunca fui No volví a ir Espero tener la oportunidad De ir Así que bueno Vamos a ver Si el año que viene Vamos Y vamos ¿Vamos? ¿Quieren ir? Bueno Bueno la verdad Que más allá Que no haya podido llegar Y cumplir mi meta Mi objetivo De llegar Y sacarme la foto Como les contaba Aprendí Que no es la meta La que te enseña Sinceramente Sino el camino Que uno recorre Para llegar a la meta ¿Verdad? Porque bueno Acá yo me descubrí A mí misma Desperté muchas emociones Que tenía dormida Que por miedo A que irán O por miedo A que pasará Uno va Como reprimiéndose Y se va perdiendo De muchas experiencias Que la verdad Que no podemos perdernos O sea La vida es una sola Y hay que Hay que ir Enfrentar sus miedos Y descubrir Que es lo que nos espera Este camino Que yo hice Que yo digo Entre comillas Que fue al pedo Por así decirlo Fueron 20 kilómetros Que yo hacía un montonazo Que no caminaba tanto Y bueno Y poder valorar las cosas ¿No? De que estoy bien De que no me pasó nada malo De que pude tener O sea Si yo hubiera sido muy testaruda No, no, no Yo quiero ir Yo quiero ir Yo quiero ir Y si me hubiera caído En esa tierra tan blanda Que había Está bien Enfrentar todos los miedos Pero No ser cabezadura No ser cabezadura Y ir tanteando primero la zona ¿Verdad? Ahí está Ahora sí estoy feliz Un poquito Un poquito Ahí me está saludando Bueno ya fue Igual les saqué una foto de lejos Bueno mi gente Espero que se hayan suscriptor Esto para arriba Estiré en la campanita Y déjenme en los comentarios Que diseño más les gustó Voy a estar dejando En la descripción La lista de reproducción Del curso completo De paisajismo Para que ustedes puedan ver Bien todas las técnicas Y todos los conocimientos Que les voy compartiendo Así puedan realizar Sus propios diseños Voy a realizar Esos mismos Que estoy haciendo yo O pueden captar Algunos De internet Que a ustedes les guste O de algún viaje Que hayan realizado Si entregan Si me entregan Los trabajos hechos Van a recibir certificado Y cualquier consulta Que tengan Siempre me pueden consultar Y bueno Y hacemos videollamadas Y voy aclarando Todas las dudas Así que bueno mi gente Espero que les haya gustado Y ya está